Yo creo que van a tomar en cuenta como criterio quien está proponiendo la pelea y creo que hasta el momento ha sido Gonzalo López. Ni un solo golpe en este round Gonzalo López, ya conectó pero no con suficiente fuerza, demasía ahora sí. Gonzalo López no ha logrado conectar, ha sido certero en sus golpes, lo ha conectado con mayor frecuencia. Gonzalo Chalito López. Para no recibir mucho daño y buscar como ahorita está haciendo a través de... Las cuerdas a supervisar todo, Demian Willis cuando... Luis David Rodríguez haciendo la pelea en corto, buscando... Lo bien con el jab, el 1-2, abajo. De un solo lado, el lado a favor del boxeador que viene de... Demian Willis. Bien, ahí lo tienen, unánime, dice unánime, dice que a que le dé más golpes, a que tire más. Y el poder también está del lado del San Dieguino, a la humanidad, sí. El tijuanense, ojitos de Amboa, lo entretenido, por momentos interesante, la pelea golpeándole con ese recto, derecha, abajo. Edwin Sánchez, que tenemos un guía padre, es quien entrena a Edwin Sánchez. Camina con 3-0, no va a estar nada fácil para Álvaro Aguilar. Luis Sniper García. Boxeadores altos, muy espigados, la verdad, y a mí me llama mucho la atención, mucho castigo ya al que estaba recibiendo su peleador, esta pelea está durísima. Empieza con todo ya. Tremenda derecha que le conecta también. Izquierda y derecha, de las dos. Ahí le dio hasta para... ¡Oh, qué bárbaro! Otro golpe. Lo puede terminar, lo puede terminar. Y ahí lo arrincona, no deja de castigarlo, ya está haciendo demasiado castigo, pero sigue soltando las manos también Álvaro Aguilar en el contragolpe. Ahí el referee muy, muy de cerca para ver, no, pero ya respondió, respondió bigote. Sigue tirando y no creo que la pare por lo mismo. Hedwig Sanz. Joel es mucho, mucho mejor que este boxeador, Gabriel. Y ya también con Bigin Upper, gancho arriba, abajo. Ya le dimos también de Díaz, responde con un contragolpe, Piña. 10 segundos para que finalice el primer episodio. Más sólido, más sólido este... Díaz, ¿no? Ajá, este Joel Díaz. Sí, la repetición. A ver si vemos ahí el golpe. Equipo de Julio César Chávez, Rodolfo Chávez, del gimnasio de Culiacán, Sinaloa. Los golpes de poder han estado de su lado los más certeros. Ese jab, aquí ya en la zona corta, ahí lanzando a una izquierda Lorena. Llevándole a ustedes a estos grandes prospectos. Hemos visto buenas peleas hasta el momento. Sí, no creo que le alcance a la debutante de esta noche. Para llevarse... Puro Tijuana, Baja California. Pues... ¡Lorena! Era evidente. Era evidente. Era evidente. Aquí en el Gran Hotel Tijuana, uno de los salones principales donde... ...ándose gancho izquierda. Sí, peleando con una guardia muy baja. Están por la derecha. Sí. Son operos cortos, pero totalmente tirados al rostro. Fue mejor entrenado Roberto Rammessa. Se ve en la distancia, que nos va a llevar a un desenlace. Sí. Aquí estamos viendo a... Roberto Rammessa. Noé... ¡Mesa! ¡Mesa! Larios Jr. Bueno, ahí lo tienen. Era evidente. La edición de edición anime no era. Larios Jr. regresa. Larios Jr. Larios Jr. Larios Jr. Larios Jr. Larios Jr.